El presupuesto se presentó como manda la Constitución el 31 de agosto, después se efectuaron las correcciones pertinentes, teniendo en cuenta que la Nación presenta su presupuesto el 15 de septiembre, con posterioridad a la presentación del provincial. Entonces nosotros tenemos que, efectivamente, hacer los ajustes necesarios, más que nada con lo que tiene que ver con las pautas macrofiscales, lo que es el índice de precios del consumidor, lo que es la cotización de la moneda extranjera que se prevé, y fundamentalmente lo que es los fondos de coparticipación que la Nación presupuesta remitirá a la provincia. Así que se ha presentado esa modificatoria, y lo que se ha ido es a exponer en la comisión presidida por el legislador Federico Ciurano, se ha ido a exponer cuáles fueron las bases para el presupuesto 2023, el proyecto del presupuesto 2023. Y también hacer un raconto y poder explicar cómo es la ejecución del 2022, porque, indefectiblemente, se vincula directamente con lo que uno prevé para el año siguiente. Igual lo que hemos podido manifestar es que no son simples cálculos numéricos ni planillas, sino que son políticas públicas en las cuales se van a volcar estos recursos que van a ingresar a través de coparticipación federal y a través de recaudación propia. Y ahora lo que se arma es el debate, a través de cada uno de los ministerios, va a ir a explicar cuáles son estas políticas públicas que se vienen ejecutando durante el 2022 y que es, en base a esa ejecución, lo que se prevé para el 2023. Ya sea la incorporación de nuevas actividades o el mantenimiento de las ya existentes. También usted ha anunciado que piensan tener un déficit menor en el año que viene, en 2023, ¿es así? Exactamente, parte de estos mayores ingresos que comentaba recién que vimos la necesidad de incorporarlos porque la Nación prevé que va a haber más fondos coparticipables, nosotros lo aplicamos también a disminuir el déficit que estaba proyectado en un 14,5% el total, llegando a un dígito 9%. Y también pudimos explicar esto, ¿no? Cómo fue la evolución, que es una política pública de parte del gobierno de la provincia, de tender a que el déficit vaya disminuyendo y no sea algo estructural. Así que pudimos contar también que desde el 2020, con un déficit proyectado del 25%, en el 2021 de un 14,5% y estamos previendo para el año que viene un 9%. Pero la mayor parte del gasto está volcado hacia políticas públicas tendientes a fortalecer y mantener el fortalecimiento en realidad del sistema sanitario, el sistema educativo y todo lo que tenga que ver con programas sociales. El tema salarial, cómo lo están llevando adelante, hubo acuerdos salariales recientes, obviamente tiene que haber una perspectiva para lo que va a ser el año que viene también. Sí, de hecho nosotros en el proyecto ayer dispusimos que la pauta o la incidencia de los salariales es de un 44%, pero a la hora de haber presentado el presupuesto no se tenía en cuenta las revisiones que hemos hecho, por ejemplo con el escritor docente, hace muy poquito tiempo, donde se llegó a un acumulado de casi el 100%, más del 95%. Estamos justamente en una instancia de discusión y de revisión con el sector secos y húmedos, donde ya tenían acordado para el segundo semestre más de un 70% y justamente lo que estamos viendo es que en la medida que la inflación se fue acumulando es necesario incorporar. Bueno, estamos en pleno proceso de negociación. Gracias por ver el video.